mejor observa la antes que la gastes 1995 centavo de lincoln hola amigos les habla su amigo coleccionista ra coins en este vídeo vamos a observar el centavo de lincoln de 1995 vamos a poner mucha atención en nuestros centavos y observarlos con mucho cuidado porque podemos tener uno con valor desde los 20 dólares hasta los 5 mil dólares mucha atención con este vídeo un saludo a los amigos suscriptores que nos están mirando y comentando muchas gracias por el apoyo y sin más vámonos directo a la información lo que estamos observando amigos coleccionistas es el anverso de la moneda de un centavo de lincoln esta hermosa pieza con un diámetro de 19 milímetros y un peso de 2.50 gramos hubo una acuñación tremenda de estas monedas de 6 millones 411 millones 440 mil monedas de la casa de monedas de filadelfia así que es muy probable que se encuentren una o más monedas con el error que vamos a estar observando en este vídeo una pieza amigos suscriptores con el error de double die en el anverso o en el frente se vendió en una subasta en el 2017 y se vendió por la cantidad de cinco mil cero cincuenta y tres dólares la moneda que se subastó estaba certificada con el grado de ms 69 y tenía el color rd o un color rojo natural vamos a comparar en las dos guías numismáticas amigos coleccionistas el precio de esta moneda con el error doble y el error que le van a buscar a esta moneda o a sus monedas de un centavo es en la leyenda in god with trust si se encuentra doble o en la leyenda liberty pues entonces tendrán una moneda con algo de valor y como ven amigos vamos a observar en la guía numismática o el libro rojo a cuánto está valorada esta moneda si se encuentra con el error después observaremos el coins and price y por último observaremos la guía de precios de la compañía certificadora de esta moneda con el error de double die o verse así que permítanme enfocar primero el libro rojo observamos dónde se debe de buscar el error y después observaremos el precio así que bueno amigos acá tengo la guía numismática vamos a enfocarla y ahí la tenemos podemos observar que tenemos la información de el centavo de 1995 double die o verse y en las letras in god with trust es donde se le mira el error y también en la leyenda liberty ahora vamos a enfocar el precio que puede alcanzar esta moneda y como ven amigos aquí la tenemos 1995 double die o verse alcanza un valor de 50 dólares en el grado de ms 65 ahora vamos a enfocar el coins and price para observar cuánto llega a valer en la otra guía numismática con el mismo grado así que vamos a enfocar ahora la otra guía numismática y como ven amigos acá tenemos la información de las monedas de un centavo de lincoln vamos a buscar la de 1995 y por acá la tenemos 1995 así que enfocamos bien y ahí la tenemos 1995 double die o verse esta pieza alcanza un valor desde los 20 dólares hasta los 60 dólares con el grado de ms 65 así que ahí tenemos dos precios amigos coleccionistas de las dos guías numismáticas o las mejores guías comunes ahora si encuentras esta moneda con el error de 12 die o verse y la certificas y alcanza el grado de ms 67 plus tiene un valor de 85 dólares si certificas un centavo de lincoln con el error doble y alcanza el grado de ms 68 tiene un valor de 150 dólares si encuentras uno de estos centavos sin circular y alcanza el grado de ms 68 plus tiene un valor de 1250 dólares pero si encuentras este centavo de lincoln en muy buena condición brillante sin circular sin golpes sin rayas y con el error doble in god with trust puede alcanzar un valor o más bien dicho tiene un valor en ms 69 de 5000 dólares existen 15 monedas certificadas con el grado de ms 69 rd y con un valor de 5000 dólares cada uno en ms 68 plus hay 13 monedas y en el 68 existen 2792 piezas certificadas así que la posibilidad de que te encuentres uno de estos centavos con el error doble es muy grande ya que existen miles y miles de centavos de estos mucha suerte en la cacería de monedas y nos vemos hasta la próxima suscríbete comenta y déjame tu like gracias amigos y